Nos encontramos aquí en Camino a los Mogotes, Capilla del Monte. La familia Bustos nos ha solicitado nuestra presencia para dar testimonios de lo que ocurrió con la detención de su hijo por el asesinato de Cecilia ocurrido hace unos días. Bueno, yo soy Valeria Bustos, hermana del detenido. Y yo soy Sofía Bustos, hermana también del detenido. Bueno, contame primero el detenido, ¿cómo se llama tu hermano? Lucas Bustos, Lucas Adrián Bustos. De 23 años. 23 años. Bueno, contame Valeria, convocaste a nuestro medio, seguramente tenés cosas para contar. Sí, yo les quería contar todo lo sucedido que pasó ayer, todo lo que ha ocurrido. Ayer vinieron policías supuestamente a ver si no habíamos visto algún sospechoso por el río. Esto pasó a la mañana. Esto pasó a la mañana, como a las 10 de la mañana, 10 y media. Nos dicen, no, solamente venimos a ver si no han visto alguna persona sospechosa, alguien que vean que no ha sido conocido de ustedes, que han visto que han pasado por el río. No, le decimos nosotros, nosotros no hemos pasado ninguna persona extraña, nada. Bueno, denme sus datos, así ya tenemos datos para ustedes, dice. Y nos llamaron y los dijeron, los dieron todos los datos y se fueron. A las 3 de la tarde volvieron de nuevo. Dice, están tus hermanos de Santiago Bustos. Los mismos policías. Los mismos policías en una camioneta azul. Están tus hermanos, dice. Sí, le digo, están allá abajo en la casa de mi mamá. Necesitamos llevarlos por alguna declaración jurado para que ellos declaren. Dice que como que ellos no han visto nada, no han visto ningún algo sospechoso. Bueno, quedamos así que ellos se iban a eso. Pasaba el tiempo, llegó las 7 de la tarde, mis hermanos no venían. En un instante cayó cualquier cantidad de policía diciéndole a mi mamá que venían a allanar porque dicen que mi hermano había confesado que él había sido el culpable. Le hicieron allanamiento, todo. Le llevaron solamente ropa y ropa interior. Nada más le sacaron. De nosotros nos vino todo lo que le sacaron, que queríamos ver qué llevaban, todo para nosotros saber. ¿Y ustedes qué dicen con respecto a esta declaración? No, te sigo contando el tema. Por favor. Vuelve mi otro hermano diciendo que a mi otro hermano lo habían dejado detenido. Santiago. Santiago, mi otro hermano. Santiago Augusto, mi otro hermano, dice. Mami, pasó un infierno. Me dijeron que iba a hacer una declaración jurada. Agarraron y nos metieron en un cuarto diferente a cada uno. Nos pegaban cachetadas en la cabeza diciendo que dijeran que nosotros fuimos. Como dice, yo sentía del otro lado cómo lo golpeaban a Lucas, dice. Y estaba desesperado. Vino tiritando mi hermano. ¿Después de ese episodio a Lucas no lo volvieron a ver ustedes? No lo volvimos a ver. De las tres de la tarde que lo llevaron supuestamente a una declaración jurada, no lo volvimos a ver. ¿Y por qué dice la asegura de la policía que Lucas declaró siendo culpable? No, no los dijeron. No nos dieron ninguna clase de información. Solamente dijeron que él había confesado, que venían a hacer un allanamiento a su pieza y nada más. Y por supuesto que ustedes para la familia eso es... Totalmente falso. Falso es. Pedimos justicia porque todos lo conocen a Lucas. Lucas no hace esas cosas. Pregunten a los vecinos a todos lados. Lucas no hace esas cosas. Es falso lo que se dice. ¿Cómo es Lucas? Es una persona solidaria. Una persona que... Él decía que cómo pueden hacer a esta chica. Que él te estaba contra. Que encuentren a esta pobre chica. Él respetaba a las mujeres. Nunca haría eso. Y dicen tantas cosas. Él estaba ocupándose de hacer la casita. Ve las casitas acá que están. Y bueno, la policía dice... Soy sospechoso porque encontramos arena y espinas en su ropa. Dice, ¿y cómo? Mira, mira lo que es allá. No se dan cuenta que esto es un campo, es zona rural. Es normal que tenga espinas. Por supuesto. ¿Ustedes todas las familias viven acá? Sí. ¿Cómo se compone las familias? ¿Es un grupo numeroso? Nosotros somos, en total, somos nueve hermanos. Una sola que tenemos en Córdoba. ¿Qué más tiene para contarnos? Seguramente muchas cosas. Sí. ¿Por qué piensa que...? La impotencia de que metan presa a una persona inocente. Y encima que la golpeen. Que le peguen para que digan. Que la golpeen y la obligan a decir que fue él, que diga que fue él. Porque si él no fue, no pueden... Obligarlo. Obligarlo. A decir que fue él. Claro. Para nada Lucas ni nadie de ustedes tuvo contacto con Cecilia. No, ni la conocíamos la chica. La vimos por publicaciones que la buscaban, nada más. También se decía que en el teléfono de Cecilia había algunas fotos junto con Lucas. No. No, ni lo conocía. Ni lo conocía. No es así. No, señor. Ni lo conocía. No, yo soy la madre. Soy la madre de mi hijo. Y pido justicia. Porque ya son dos los que tengo. Dos hijos que han sido culpados injustamente. Y más este, que es más chico, que es mi vida. Es mi vida. Es la luz de mis ojos. El otro, su hijo también está detenido por alguna otra causa. Sí, por todo. Yo vivo en Carpilla del Monte y lo culparon a mi hermano. Y no fue así. Esa misma policía que vinieron ayer. Así que fue como que nos tienen en la mira a nosotros. Al que está detenido ahora y aquel otro chico me dijo, dice, mire, dice, mira mamá, dice. Era un calvario. Nos hacían que dijéramos la verdad. Pero qué verdad vamos a decir. Nos pegaban en la cabeza cachetazo. Nos decían, no, declaren, declaren que son ustedes los culpables. Pero si no los conocemos. Yo hace 35 años que vivo acá. La chica la encontraron allá en el campo de Calabre. Cerca del basura. Sí, 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 sabemos. Y digo yo, mi hijo nunca salió a ningún lado. Que sí, que aquí la vacaba yo. En la reputísima vida, perdón por la palabra, al tiro caballo. ¿Siempre vive acá y no sale mucho? No, no, no es chico de salir. Y van con este tema de la cuarentena que no se puede salir. No es chico de salir a los baile a ningún lado. Nada, nada, nada. No es chico. No. Ustedes aseguran que totalmente que no... Es mentira, es mentira lo que están diciendo. Yo apuesto a mi vida que es mentira. Lo tengo a Dios de testigo. Lo tengo a Dios de testigo. Usted es una familia creyente, humilde, que vive en todos acá. Sí, 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 sí. Soy creyente, soy creyente. Y le queremos dar también el pésame a la familia, porque sé que la está pasando mal, pero le decimos que no se queden con esta verdad, porque no es la verdad. Es mentira, es mentira. ¿Cómo va a proseguir? ¿Qué van a hacer ustedes? El abogado se iba a encargar. El abogado que tiene el caso de mi hijo mayor se iba a encargar. Y lo único que me dijeron a mí anoche que podía llevarle ropa y comida, pero que no lo podía ver. Digo, pero ¿por qué no? Dice por orden de fiscalía. Pero digo yo, ¿cómo puede ser que esta fiscal... está ese otro tipo que a donde ha alquilado a la chica, ha puesto la carpa a la chica. Y no está preso. Y no está preso ni nada por el estilo. Yo le agradezco mucho. Esperamos que esto se resuelva. De la mejor manera. La justicia tiene que decir la verdad y por supuesto se tiene que defender. Justicia por Lucas, porque Lucas es inocente. Sí. Queremos justicia. Queremos justicia. Queremos justicia. Queremos justicia. Lucas es inocente. Mi hijo es inocente. Mis dos hijos son inocentes. Mis dos hijos son inocentes.